Una joven de 22 años llamada Yen Yinshan y su padre han estado más de un año recorriendo todos los distritos y municipios de Jiayi para sacar miles de fotografías aéreas y elaborar un libro de fotos con los paisajes de esta ciudad. Este libro de fotos es también el libro de graduación de Yen. Además, ha logrado encontrar algunos secretos escondidos dentro de las fotografías aéreas que ha sacado mediante un dron con cámara. La presa de Zhengwen, vista desde arriba, posee dos terrenos que se extienden en el agua y parecen dos cocodrilos. En otra de las fotografías sacadas mediante el dron, Yen contaba que desde este ángulo los objetos parecen los ojos y la boca de un sapo. Yen ha manifestado que a través de las fotografías sacadas con el dron, se ha dado cuenta que hay muchas cosas que son difíciles de descubrir estando en la superficie. Gracias a las fotografías aéreas, Yen ha aprendido a apreciar más su tierra natal. Por su parte, el padre de Yen también señaló que durante el viaje, padre e hija han podido tener más oportunidad de pasar juntos momentos inolvidables.